Un saludo especial al señor presidente, a los señores y señoras senadoras, al general Hélder Fernán Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército, almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de la Armada Nacional, general Luis Carlos Córdoba Avindaño, comandante de la Fuerza Aérea, general Henry Armando Sanabria Sely, director general de la Policía Nacional. Y también saludar desde aquí a todos los hombres y mujeres que en la Fuerza Policía Policías, hombres y mujeres de mar, tierra, aire, río, trabajan de manera permanente por la seguridad de todos y de todas nosotras. Tenemos un especial afecto cuando ahora alguno de los intervinientes decía Si yo ahora sí los quería, como afirmando que en el pasado los rechazaba o deseaba los males para ellos. Una persona hablar así de mis sentimientos, de mi apreciación es porque no sabe quién soy yo. Yo reivindico también la vida y también digo que la vida es prioridad. Y también reivindico que Colombia tiene que ser una potencia mundial de la vida. que en ocasiones críticas que se hacen por procedimientos, por acciones que algunos miembros de Fuerza Pública hayan realizado en esos tiempos en los que no tenía yo estas funciones de hoy, no significa ni que los hubiera rechazado antes, ni que los despreciara. Y lo afirmaba inclusive con los señores comandantes la primera vez que nos reunimos. Lo hice igualmente con la primera cúpula, la que nos encontramos el 7 de agosto. Y a ellos de hoy y a los otros de ayer les decía cualquier crítica formulada porque como se afirmaba que era inadmisible que una persona que hablara de hechos criminales en la Fuerza Pública pudiera ser Ministro de Defensa, yo les decía estoy seguro que ustedes están en contra de toda forma de impunidad. Y cuando sumía críticas de esa naturaleza era precisamente en defensa de una fuerza pública que tiene que respetar los derechos humanos, que tiene que privilegiar también la vida a pesar de mantener siempre las armas en alto. Y por eso comparto toda la filosofía del presidente Petro y por eso estoy en este Gobierno. porque como él, yo también considero que hay que privilegiar la vida. Agradezco, como decían algunos de las bancadas de la bancada de gobierno, agradezco realmente esta situación, pero la agradezco con sinceridad. Mis disculpas, Senador Luna, nunca tuve la intención de no atender citaciones del Senado. Nunca he tenido la intención de desatender citaciones de ninguna comisión, ni del Senado, ni de la Cámara, ni de las plenarias. Se presentan a veces circunstancias. Hoy, que llegué de acuerdo con lo que escuché cuando entraba, muy tarde, en realidad había entrado a este edificio a las 2 y 45 de la tarde. Tenía el debate en lo que yo tenía agendado 3 de la tarde. Y a las 2 y 45 me condujeron entonces a una oficina que tiene la fuerza pública acá, de la oficina de enlace, a esperar que fuera la hora y que me avisarían. Cuando alguien me comentó que estaban dejando constancias porque yo era un irrespetuoso, subí de inmediato. De manera que no era ningún propósito respeto al Senado de la República, respeto a la Cámara de Representantes, respeto al Congreso de la República y respeto a las instituciones. Y me ha parecido además, y voy a tomar la palabra, Senador Uribe, me parece que este ofrecimiento de un diálogo en torno a los problemas de seguridad del país, como lo decía también el Senador Luna, como lo dijo el Senador Pérez, me parece que es realmente importante. Porque como lo afirmaron ustedes, como lo decía el Senador Luna, tal vez su primera frase, la paz ni la seguridad tienen color político, son derechos de todos los ciudadanos. Yo también creo eso. Y si desde la oposición, con toda la experiencia, con todo el conocimiento, tienen esa disponibilidad de contribuir a que construyamos, claro que bajo la responsabilidad del Gobierno, que para eso es Gobierno, pero que podamos construir con la colaboración de ustedes un país más seguro, un país más amable. Acepto esa invitación, Senador, y espero que pronto podamos tener una reunión con ustedes para empezar a examinar punto por punto. Porque lo que no se ha hecho, no es porque no se haya querido. Tenemos toda la voluntad, tenemos toda la disposición, porque sabemos también, y me identifico plenamente con el Senador Cepeda, aquí no vamos a venir a decir mentiras, ni a tratar de justificar, aparentar en una situación que es en realidad complicada. Nadie podría decir lo contrario. Hay una situación complicada en el país. Y es una situación complicada que viene por años, por décadas, que probablemente no se asumió en algún momento el enfrentamiento del problema de la manera adecuada y pudo haber sido con la mejor buena fe. Que probablemente medidas que se adoptaron no lograron su cometido. Y que entonces, todo esto ha llevado a un desencadenamiento de la situación al punto en el que nos encontramos ahora. El tema del Majocauca, que mencionaba la Senadora Isabel Zuleta. Las estadísticas, podríamos decir como algunos dicen popularmente, pueden con todo. Y entonces, podría haber unas grandes cifras de destrucción de dragas, pero eran pequeñas dragas en su mayoría. Y el paramilitarismo se extendió, se fortaleció. Y de eso no hay duda. Las cifras que la inteligencia suministra. Los datos de que disponemos muestran como todas las organizaciones armadas ilegales, todas, tuvieron un incremento, por lo menos en estos últimos seis, cinco o seis años. Y en el Bajo Cauca, ha sido una tierra del paramilitarismo, fundamentalmente. Hay otras organizaciones, pero fundamentalmente del paramilitarismo. Y el paramilitarismo, esa organización del Clan del Golfo ahora, se alimenta, entre otros recursos, de la minería ilegal. Y a la minería ilegal, están dedicadas esas, la minería ilegal que sirve al Clan del Golfo, está ligada a las grandes dragas, no a las pequeñas dragas. Esa es la actividad de los grandes mineros, no de los pequeños. Y entonces, asumimos con todas las consecuencias, y aún sabiendo cuál podría ser la reacción del Clan del Golfo, la destrucción de esas dragas, los dragones o dragas brasileñas, o dragones brasileños que también los denominan. sabiendo que estábamos enfrentando un factor real de poder del Bajo Cauca y del Nordeste antioqueños. Y cuando se hizo una destrucción, la primera, con el General Sanabria, que siempre coordinamos acciones de esta naturaleza, y con la dirección de carabineros, y con el apoyo del Ejército Nacional, sabíamos que podría generarse la reacción que efectivamente se dio. Y estábamos prevenidos. Y hubo, en una rapidez como la que tuvieron fuerzas militares y policía, ejército y policía más concretamente. Un copamiento del territorio, como fue la orden presidencial. Y entonces se acumularon ocho mil cincuenta y cinco militares en el Bajo Cauca, el Nordeste y el Sur de Córdoba. Y cerca de cuatro mil policías. Y permanecen. Porque la situación en el Bajo Cauca no se ha solucionado. Y hemos resistido todas las presiones. Pero somos verticales en esto. No vamos a transigir por mayor demostración de poder que haga una organización como el Clan del Golfo. No vamos a desistir de la destrucción de esta gran maquinaria que en las cifras que mostraba la senadora Isabel. La depredación de todo ese territorio. Sobrevolar el Bajo Cauca. Sobrevolar el Nordeste. Este genera tristeza. Inmensas extensiones de tierra amarilla. Sin capa vegetal. Para no hablar de lo que significa la utilización del mercurio. Y entonces nos han dicho. En un paro que ha sido, ha tenido la presión del Clan del Golfo. Y en lo que hemos invitado a los pequeños mineros por más amenazas que haya en contra de ellos, que se desmarquen. Que el gobierno está dispuesto a adelantar todas las conversaciones, a buscar todas las soluciones para esa pequeña y mediana minería que se desmarquen de esos criminales del Clan del Golfo. Y entonces los del Clan mandan razones. Si ustedes dejan de dinamitar estas dragas, si ustedes derogan el Decreto 2235, levantamos cualquier acción acá y volvemos a la paz. Y la respuesta del gobierno con las fuerzas militares, con la Policía Nacional es llegaremos hasta el final en la destrucción de la maquinaria que depreda estos territorios. Y no solo del Bajo Cauca. También lo hemos hecho en el Chocó, en Nariño y otras regiones del país. y esto porque la lucha que tiene el gobierno también, que tienen las fuerzas militares contra las organizaciones ilegales en una doble acción, como algunos lo señalaban. Una mano tendida para la negociación con los actores políticos armados ilegales. y un ofrecimiento para las organizaciones que, de acuerdo con la ley aprobada por ustedes, denominamos de alto impacto. Y que se combinan las acciones respecto de aquellas con las que no existe cese al fuego y que se privilegia de la manera como está previsto en los decretos operaciones en los decretos de cese al fuego operaciones distintas de la naturaleza de las ofensivas que implican la confrontación armada. pero decía con todas las organizaciones se esté adelantando o no una conversación una negociación una aproximación exista o no cese al fuego hay una disposición clara permanente contundente que cada uno de los comandantes y el director general de la policía han acatado entendido puesto en práctica y ordenado a todos sus hombres vamos a afectar como nunca las finanzas criminales y entendemos en dos fuentes principales el narcotráfico y la minería ilegal y en la minería ilegal desarrollamos todas estas acciones y en el narcotráfico estamos ensayando una política diferente a la que ha sido la tradicional y que no ha dado resultados desafortunadamente esa política que no ha dado resultados todavía está en la mente de muchos inclusive de muchos de ustedes que se mide en cantidad de hectáreas erradicadas de cultivos de uso ilícito y entonces revisamos del año 2000 hasta ahora y encontramos que se fumigaron dos millones de hectáreas de coca y que se erradicaron más de un millón de hectáreas que se erradicaron manualmente más de un millón de hectáreas tres millones de hectáreas en 22 años y todavía sigue el negocio como si nada se supondría que con una tal erradicación ya no debería haber narcotráfico en Colombia si ese fuera el mecanismo y entonces la instrucción presidencial que compartimos plenamente y que llevamos a la ejecución y que comparten también las fuerzas militares y la policía nuestra acción no puede dirigirse contra los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico no es afectando a los campesinos que además han sido obligados a vivir de la coca porque el estado no les ha dado una oportunidad diferente porque es la única manera que tienen para subsistir muchos de ellos con interés con propósito con deseo han solicitado inclusive que pronto podamos llegar a los programas de sustitución porque no quieren continuar con esto pero es que si no lo hacen se mueren de hambre y el estado no les ha dado alternativa muy fácil decir también desde acá pues que arranquen la coca y siembren plátano y un campesino decía ¿y cómo hacemos para sacarlo si no tenemos carreteras? aquí el narcotraficante llega y nos compra y ya nos compra la pasta que además se supone una utilidad un poco mayor para esos campesinos pero si sembramos plátano nadie va a venir a comprarlo tenemos que salir nosotros y no tenemos forma pues entonces la acción no puede dirigirse contra esos campesinos para los que por el contrario en una política de sustitución de cultivos que es sustitución productiva inclusive en algunos casos en lo que se viene diseñando desde el gobierno una sustitución productiva industrializada la posibilidad de hacer que estos campesinos puedan obtener lo necesario para su subsistencia para vivir con tranquilidad y que probablemente sea el momento de ahora una gran oportunidad lo decía el senador Cepeda pero ha salido en los medios también tal vez lo decía de Norte de Santander lo que significa en el catatumbo ahora que no se logra vender y hay hambre en los campesinos porque no pueden vender no hay quien les compre y uno podría decir que no hay quien les compre por la explicación que daban de las drogas sintéticas pero también podría decir que es porque nos está yendo bien generales en esta lucha contra la droga nos está yendo bien y han tenido las vías cerradas y ocurre como pasó en Nariño general Sanabria ayer antier general Giraldo en una acción ejército policía de encontrar más de cien no recuerdo bien la cifra de kilos de cocaína enterrada tal vez ciento cuarenta y tres bueno una cifra tonelada y media eran mil quinientos treinta y dos kilos de cocaína enterrada puede ser precisamente por eso porque la fuerza pública ha sido efectiva como ha sido efectiva en otra operación que es impedir que lleguen a los laboratorios insumos sólidos y líquidos y se han registrado cifras realmente históricas en algunos casos casi duplicando decomisos anteriores de insumos que significa mayor dificultad para la producción del clorhidrato de cocaína entonces decía para quienes han afirmado aquí ahora que este gobierno no tiene una política de drogas lo que pasa es que no estamos haciendo lo evidente de perseguir al campesino para quitarle el único medio de sustento pero si nos estamos dirigiendo en tres acciones muy definidas una que afecte la producción y entonces la destrucción de laboratorios y les decía a los comandantes y al director ojalá la inteligencia se dirija mucho más a la ubicación de laboratorios de cocaína y no laboratorios de pasta base de coca porque la la operación para la destrucción de un laboratorio de cocaína que es similar a la de un laboratorio de pasta base de coca resulta mucho más eficaz cuantos laboratorios de pasta base se requiere destruir para llegar al nivel de un laboratorio de cocaína pero entonces que se dirija a la acción destruyendo estos laboratorios pero además impidiendo que lleguen los insumos inclusive les decía cuando se tiene unos camiones que llevan cemento a zonas rurales donde no hay construcciones ese es casi que un indicio necesario que va para un laboratorio en vez de detener los camiones porque no los siguen a donde van a llegar y de esa manera no solo detienen los insumos que lleva sino que igualmente destruyen el laboratorio y son acciones simples en los que además ha venido avanzando la inteligencia porque a pesar también de lo que algunos afirmaron estamos al frente de la inteligencia y en la junta de inteligencia conjunta que realizamos cada mes estamos examinando cómo se va avanzando en uno de los aspectos que tiene que ver también con este mismo tema producción entonces lograron producir y va para la exportación en un acuerdo de comandantes que acabamos de realizar definieron para esas cifras históricas el incremento del 5% sobre los decomisos efectivos que se habían hecho el año pasado generalmente cuando se calculan metas se busca más por debajo dicen si el año pasado se decomisaron 700 o 671 una cifra 700 y 30 toneladas otra cifra entonces más bien miremos cuál era la meta del año pasado que era 400 430 toneladas entonces para el facilista lo que debemos hacer es sobre la meta del año pasado al lado de 430 le aumentamos el 5% y es un incremento superior a la meta del año pasado pero no al decomiso del año pasado y entonces dijeron los generales y el almirante nosotros podemos vamos a hacer todo el esfuerzo vamos a desarrollar vamos a desarrollar todas las capacidades por contribuir con esta meta del gobierno que sea efectivamente un decomiso que alcance cifras históricas pero en todo caso podría ocurrir que la cocaína sale del país ah y a propósito en esto por una dificultad que siempre hay en cifras y esta afirmación del fiscal general que es que las cifras que dice la fuerza pública no son las reales porque las de la fiscalía siempre son menores y que entonces aquí se están inflando las cifras lo que pasa es que y es bueno aclararlo de esta manera pública ante ustedes senadores y senadoras pero también ante el país que para un decomiso de cocaína se requieren labores de inteligencia y esas labores de inteligencia permiten ubicar un cargamento y en muchas oportunidades ese cargamento logra salir del país y no es que entonces la armada o la fuerza aérea o el ejército o la policía se crucen de brazos se nos fue el cargamento hay una acción de inmediato conjunta con el probable país de destino de esa droga donde se incauta y es una incautación que se logra por la inteligencia colombiana de manera que cocaína producida en Colombia que salió de Colombia que por la inteligencia de nuestra fuerza pública es detectada su incautación en otro país y es aceptado internacionalmente se le certifica al país que hizo toda la inteligencia para que este resultado positivo se produjera y no solo eso la Fiscalía General de Colombia tiene la obligación de investigar esos decomisos en el extranjero porque son delitos cometidos en Colombia de Colombia en Colombia se produjo la cocaína de Colombia salió la cocaína en Colombia tiene que investigarse y en muchas ocasiones han dicho de la Fiscalía del Fiscal General la Vicefiscal General que es que si no está en el SPOA no se puede investigar pues entonces incluyan en el SPOA porque es un delito cometido en el país por eso hay en muchas oportunidades una diferencia en cifras y es una actividad permanente no tengo los datos aquí a la mano pero es esta en esta semana en Puerto Rico en Estados Unidos en Panamá en El Salvador dos veces en Panamá se ha incautado cocaína gracias a los esfuerzos de inteligencia de la fuerza pública nuestra pero decía si se logra exportar la cocaína entonces la tercera acción indispensable que se ha definido en la política contra las drogas perseguir el producto el beneficio económico de la cocaína es decir identificar los bienes incautar los bienes perseguir naturalmente a esos poderosos narcotraficantes enriquecidos y estamos mencionaba ahora con la toda la comunidad de inteligencia está participando en este proceso cuyo centro es la unidad de inteligencia y análisis financiero la UIAF por todas las herramientas de que dispone para la detección de esas fortunas pero con la contribución de todas las inteligencias de nuestros organismos incluida la dirección nacional de inteligencia una manera de debilitar las organizaciones armadas ilegales respecto de las cuales de esas fortunas de esos beneficios de esas finanzas criminales en todo caso hay que continuar actuando y fortalecer inclusive por una pregunta simple ayer escuchaba yo alguna autoridad norteamericana en esta cumbre de alto nivel a la que desafortunadamente no pude asistir porque tenía que atender esta situación decía del control de la oferta y nunca le escuché a ninguno de ellos el problema del control de la demanda y es un problema real que tenemos nosotros que examinar supongamos en el mundo ideal que puede volverse realidad supongamos que con todas las organizaciones armadas ilegales lleguemos o a la negociación política o al sometimiento a la ley de sometimiento ese hecho por sí solo permitirá acabar con el narcotráfico porque hay una ley ineluctable si hay demanda hay oferta y entonces a pesar de que estas organizaciones se sometieran o negociaran la demanda de droga va a continuar por lo tanto la producción y todo lo que está alrededor va a continuar y es entonces también que con todo este fortalecimiento en las capacidades de la fuerza pública para reprimir el narcotráfico pero no el expendedor de los 10 gramos a los dueños del negocio toda esa experiencia que se va fortaleciendo tiene que permitir después que en esos eventos haya una mayor capacidad una mayor eficacia en el operar de la fuerza pública decían que no teníamos una política de seguridad que el plan Ayacucho que es de las fuerzas militares o el plan San Mateo que es de la Policía Nacional se habían hecho antes de una política que aquí trabajábamos al revés lo que ocurre es que la política de seguridad defensa y convivencia ciudadana garantías para la vida y la paz que vamos a hacer público en próximos días ha sido una política construida colectivamente no solo con la sociedad sino también con las fuerzas militares y con la Policía Nacional y si ustedes examinan los planes de ejército y de policía y los revisan a la luz de esta política encontrarán cómo es la absoluta coincidencia entre esos planes el Ayacucho y el San Mateo y esta política una política que se fue construyendo mediante encuentros regionales hubo 21 encuentros en 12 regiones del país con los insumos que se obtenían en los diálogos regionales vinculantes estos que impulsó el gobierno asociados a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en los puestos de mando unificados por la vida en los consejos de seguridad las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad mesas de trabajo con organizaciones no gubernamentales con expertos y analistas nacionales y extranjeros organizaciones indígenas consejo gremial nacional tuvimos en cuenta también a los empresarios para la construcción de esta política conversatorios con plataformas de derechos humanos la participación de fuerzas militares y de policía nacional y entonces en esta política de seguridad que está por eso lo denominamos así garantías para la vida y la paz está centrada en la persona está centrada en la vida y la vida de todos para nosotros no es más importante una vida que otra para nosotros son importantes todas las vidas incluidas las vidas de los delincuentes también esas son vidas importantes y en alguna oportunidad que hablaba con los generales antes del 31 de diciembre en las operaciones ofensivas que se realizaban contra organizaciones armadas ilegales si hay posibilidad de capturar se debe capturar porque este gobierno privilegia la vida aún la vida de los delincuentes y era una forma tan acogida por los comandantes y no sólo por los comandantes en este máximo nivel sino por los comandantes territoriales que reportaban tuvimos combate ninguna baja seis capturados tuvimos combate ninguna baja ocho capturados también se produjeron bajas naturalmente en los más de ochenta casi noventa combates tal vez que sostuvieron las fuerzas militares con estas organizaciones entre el 7 de agosto y el 31 y el 30 de diciembre del año pasado digo entonces esta política de seguridad que está centrada en las personas que pretende generar condiciones de seguridad en los entornos urbanos pero también y muy particularmente en los rurales recuperando el control del territorio con el general Giraldo siempre tenemos una discusión semántica cuando hablamos que las organizaciones armadas tienen control del territorio y el general dice no es control es control ilegal porque el control del territorio es el legítimo que tienen las fuerzas armadas digo bien pero hay todavía hoy zonas del territorio que no pueden ser cubiertas plenamente por las fuerzas militares y que aspiramos a que haya una cobertura total porque esa es también la garantía de no repetición que fue lo que no se observó precisamente como algunos lo informaron ahora con los acuerdos de paz con la paz acordada con las FARC que entregaron extensos territorios a otras organizaciones que precisamente tal vez por ello tuvieron los incrementos que mencionaba ahora hay que recuperar el control del territorio fortalecer la presencia de fuerza pública pero como bien los dicen los comandantes no es solo de fuerza pública porque esa no puede ser una responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas es una presencia integral del Estado y en eso vamos avanzando que con el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Salud estén nuestras fuerzas armadas brindando seguridad pero todos estos ministerios llamamos los ministerios sociales los que tienen las ofertas necesarias y los programas indispensables que tienen que desarrollar para nuestras comunidades tengan también una presencia efectiva que es lo que puede garantizar la permanencia del Estado no volver a abandonar los territorios una nueva política de seguridad para romper siglos de violencia también siglos y combatir estructuralmente el poder criminal me haría muy largo ahora son muchas las estrategias que pretenden cubrir todo lo que se requiere para una verdadera política de seguridad, defensa y convivencia que tiene que ver con el tema del narcotráfico de la minería ilegal del fortalecimiento de la seguridad de grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad el fortalecimiento de la policía nacional la articulación de la nación y el territorio la estrategia para avanzar en la seguridad urbana estrategia para abordar el problema mundial de las drogas estrategia de priorización territorial estrategia para aportar a la paz total estrategia para luchar contra la deforestación estrategia para contribuir a la gestión del cambio climático y la protección del medio ambiente estrategia para la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos mineros estrategia de defensa integral del territorio estrategia para impulsar una agenda internacional del sector seguridad y defensa para la formulación de una ley de defensa y seguridad fronteriza para formular una ley de defensa y seguridad nacional para la protección de la infraestructura estratégica crítica para el fortalecimiento del talento humano para fortalecer la legitimidad de la fuerza pública integridad transparencia derechos humanos y género para apoyar el proceso de transformación de los territorios para la gestión del riesgo de desastres una verdadera política muy amplia de la que haremos una presentación detallada y ahora para no fatigarlos más omito seguir haciendo referencias a esta política se ha dicho lo decía precisamente el senador Luna que no se han hecho efectivas muchas órdenes de captura y esto lo ha dicho también el fiscal general de la nación y la policía tiene cifras de miles de capturados y no sólo de capturas urbanas de capturas rurales de capturas de integrantes de organizaciones armadas ilegales la operación cóndor por ejemplo una de las varias operaciones que adelanta la policía nacional busca afectar el clan del golfo en las zonas de incidencia de esa organización y sólo en el marco de esta operación cóndor durante los primeros 221 días de esta administración ha capturado la policía a 506 integrantes del clan del golfo autodefensas gaitanistas más de dos personas diarias acciones desarrolladas acciones desarrolladas barranquilla que ahora no está desafortunadamente en este momento el senador pero al hablar del tema de barranquilla y la necesidad de acciones que dicho sea de paso también frente a hechos graves que se han producido en la ciudad que también es verdad pero que también es verdad que existe una confrontación de bandas en esa ciudad y que en esa confrontación de bandas ha caído mucha gente comprometida o no esta gente con las organizaciones los reales que ha habido muertos y que merece una atención especial y que vamos a realizar como lo solicitaba el senador un consejo de seguridad la próxima semana en barranquilla que hoy lo mencionaba en la en el ingreso al diario el heraldo para impedir la entrevista al jefe de una organización pero era exigiendo la entrevista al jefe de la otra organización y en esa pugna hemos tenido ya consejos de seguridad anteriores en barranquilla como los hemos tenido en cartagena ha habido gracias a esos consejos algunas acciones no se ha logrado contener la gran criminalidad en estas ciudades pero estamos trabajando en eso y hemos venido desarrollando acciones pero decía en barranquilla en barranquilla por ejemplo la captura de alexander vuelvas el flaco o cachetes un cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán de las autodefensas gaitanistas en en barranca de upía en carepa en medellín en 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 Irá, en Popayán, son decenas y decenas de capturas de personajes importantes dentro de estas organizaciones armadas ilegales que la Policía Nacional y también el Ejército han logrado hacer efectivas. La operación sostenida Alcón, que es otra estrategia de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural en articulación con el Ejército Nacional. El Ejército Nacional ha desarrollado actividades operacionales y judiciales para contrarrestar y reducir los índices delincuenciales también de grupos armados ilegales. En el Bajo Cauca Antioqueño, el sur de Córdoba, que en estos 221 días logró en esa región la captura de 334 personas. En fin, más de 400 miembros de estas organizaciones que han sido capturados. Otro de los planteamientos que se hacían era que no hay mecanismos de verificación del cese al fuego y que por esa razón el representante del secretario general en la misión de verificación decía que no tenía que presentar al Consejo de Seguridad porque no había un protocolo. En realidad, existen dos borradores de protocolos que no se pudieron discutir por diversas circunstancias o que están en el proceso de discusión con la segunda marquetalia y con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Que con el Estado Mayor Central y gracias al levantamiento de las órdenes de captura que dispuso el fiscal general recientemente entonces el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación ya es posible integrar, ya está prácticamente integrado, ya esa organización señaló a los miembros, los cinco miembros del mecanismo son cinco miembros del gobierno donde está la presencia de fuerzas militares y de policía, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pero no solo eso, sino que los protocolos fueron, han sido elaborados con la participación también de fuerzas militares y de policía nacional y en estos protocolos por ejemplo, relacionado con el Estado Mayor Central Pedagogía para la implementación de la paz total y el cese al fuego Comando General de las Fuerzas Militares Esta es una información que tiene reserva pero de la que se puede Son las directrices, los lineamientos que el Comandante General de las Fuerzas Militares imparte a todos sus hombres pero no solo imparte a esos lineamientos sino que realiza una labor pedagógica y entonces, desde la En la ley 2272, ¿qué propone el gobierno? ¿De dónde sale el término paz total? ¿Qué se entiende por seguridad humana? Que seguridad humana no es, como alguien lo mencionaba Cesar las acciones de fuerza pública Lo que pasa es que esto es un componente de la seguridad humana que es multidimensional Una de sus dimensiones es esta de la seguridad como la entendemos comúnmente, de manera corriente Bueno, ¿cómo se verifica el cumplimiento de los términos? ¿Qué labores desarrollan los representantes? ¿Quién es miembro representante? Una cartilla para los miembros de fuerzas militares y las instrucciones para hacer efectiva la suspensión de las operaciones militares ofensivas y como está dicho en los decretos y como lo decimos en todos los espacios El señor General Giraldo le dice entre muchas instrucciones 24 y la última ante cualquier duda se debe consultar al escalón superior del mando Dos Las fuerzas institucionales Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea y de las organizaciones conjuntas comandos conjuntos fuerzas de tarea conjuntas y comandos específicos por conducto de los distintos niveles del mando mantendrán un control permanente en los territorios corredores de movilidad puntos críticos estratégicos y puntos nodales utilizados por los diferentes actores generadores de amenazas y en cuanto a grupos cobijados por los decretos del CESE de conformidad con los protocolos que al efecto expida el mecanismo para la veeduría, monitoreo y verificación Mantener el control permanente de los territorios que no es precisamente quedarse sentados ni de brazos cruzados y menos de brazos cruzados cuando le da esta otra instrucción a todos sus hombres Las fuerzas militares continuarán con el desarrollo de operaciones militares de interdicción contra las cadenas de narcotráfico de la minería ilegal y de las demás conductas delictivas y economías ilícitas que puedan afectar a la población civil y o a la infraestructura del Estado así como con las operaciones en cumplimiento de órdenes emitidas por autoridades competentes 24 instrucciones y luego también lineamientos para evitar la afectación de las unidades militares y la infraestructura crítica del Estado No solo existen protocolos El comandante general de las fuerzas militares lo difunde instruye y tiene una labor permanente En ocasiones nosotros tenemos reuniones casi diarias yo creo que nos vemos todos los días y el general viene de radiares como para difundir a todos los miembros de fuerzas militares en las instrucciones que desde el comando general de las fuerzas militares las instrucciones que el comandante del ejército el comandante de la armada el comandante de la fuerza aérea da a sus hombres y no ha habido durante este periodo del ser Continúe señor ministro Debe ser breve en lo posible Es que además y disculpen pero es la primera oportunidad que puedo explicar de esta manera tan amplia el Senado y frente a tantas y tantas inquietudes que se presentaron por ustedes pero trataré de de resumir solo para decir respecto del CERSE y no vamos entonces a presentar las cifras lo que ha significado de los bienes ocupados con fines de extinción de dominio durante este periodo de CERSE bienes por más de 154 mil millones de pesos ni hablar de la destrucción de 1.161 laboratorios para el procesamiento de pasta base y de clorhidrato de cocaína o la incautación de 106 toneladas de clorhidrato de cocaína no recuerdo si les dije la meta que las propias fuerzas asumieron en ese 5% equivale a incautar más de 800 toneladas este año y ese es el compromiso de ellos y les hemos dicho además que vamos a buscar todos los recursos para que tengan las mayores capacidades recursos nacionales e internacionales que nos ayuden que nos apoyen el almirante Cubides que tiene muy bien mapeado mapeadas las zonas de su jurisdicción marítima nos decía respecto del pacífico que con todas sus capacidades no alcanza a cubrir más del 45% si todo estuviera activo funcionando en el mismo momento lo que nunca ocurre porque siempre hay procesos de mantenimiento que se van alternando entonces hay embarcaciones que no están en la actividad de interdicción y que lo general el promedio permanente es de cerca del 21% y entonces decíamos bueno y es además algo en la conversación la reunión pasada con el secretario de defensa de Estados Unidos que debemos continuar pronto y frente a las necesidades concretas de las fuerzas militares y de la policía para que si alcancemos esas cifras históricas pues contribuyan entonces a ampliar esa capacidad de la armada en el pacífico que sólo alcanza al 21% y que ellos también interesados nosotros interesados en que estas organizaciones ilegales no se siguen enriqueciendo interesados en la lucha contra el narcotráfico en lo que nos corresponde y ellos interesados en que no les llegue la droga que contribuyan con mayor contundencia a ampliar las capacidades concretas de acuerdo con esta nueva política de drogas es decir dirigido hacia lo que realmente consideramos que podría ser una represión eficaz de este delito el tema del contrabando que en este mismo tiempo de supuesta inactividad se ha aprehendido mercancía evaluada en 70.432 millones de pesos todo lo que se ha hecho ya lo mencionaba alguna senadora respecto de las de los resultados contra la extracción ilícita de minerales un punto que de todas maneras quiero mencionar es verdad que hay muchas muertes pero hay menos muertes y que no podemos contentarnos con reducciones a niveles que no resultan ser muy sensibles son importantes que se haya en el momento evitado 200 muertes pues son 200 vidas que todavía continúan que en lo transcurrido de este año en la comparación con el mismo periodo del año anterior se haya reducido las muertes en el 6% es una cantidad pero hay que llevar a niveles muy superiores a una reducción del 6% en todo caso hemos logrado a pesar de todo la protección de la vida en el país comparado todo el período ya lo habían mencionado 200 menos pero de estos departamentos específicamente que aparecen indicados como se logró una reducción sensible en Arauca del 41% y hay muchos muertos en Arauca pero es que había muchísimos más la reducción es del 41% entre el 29 de diciembre del 2021 al 6 de agosto del 2022 285 muertes del 7 de agosto del 2022 al 16 de marzo del 2023 167 muertes son muchos pero es el 41% menos Guaviare 41% menos Caquetá 38% Chocó 36% Amazonas 25% Vichada 23% La Guajira 17% Norte de Santander 16% en fin ya lo ven ustedes en el cuadro claro que también reconocemos porque no ocultamos la realidad y lo presentamos igualmente ha habido departamentos como Sucre que ha tenido un incremento del 45% o como San Andrés con el 29% también como Caldas el 3% en algunos una poca proporción en otros superior al 20% como Santander Tolima Risaralda San Andrés y Sucre pero que estamos comprometidos en la lucha por la vida estamos comprometidos y que vamos a hacer todo lo posible porque esta política por la vida sea más efectiva estamos comprometidos la reducción en las principales zonas rurales del país en Antioquia 104 homicidios menos una reducción del 14% en Norte de Santander 63 homicidios menos reducción del 48% todo esto es zonas rurales Valle del Cauca 59 homicidios menos reducción del 18% en el Catatumbo una región que ha padecido tanto y que ha padecido todas las violencias pasó de 73 a 27 homicidios especialmente por lo que se logró por el descenso que hubo en Ocaña Tibú Teorama y Ábrego donde se han presentado tradicionalmente las mayores afectaciones a la vida protección de líderes sociales y firmantes de paz continúa desafortunadamente continúa y continúa además en medio de esta violencia cruzada de estas organizaciones ilegales y en su intención de capturar más territorio de apoderarse de territorio de apoderarse de rutas inclusive de ejercer control sobre sobre poblaciones pero a pesar de eso de enero del 2022 a julio del 2022 se reportaron 117 asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos y de agosto del 2022 a febrero del 2023 el mismo lapso de siete meses se reportaron 96 víctimas es decir una reducción del 17.9% y están los datos que además fueron publicados recientemente por Indepaz lo mismo que respecto de los firmantes de paz que no obstante que durante los últimos siete meses del gobierno anterior que fueron asesinados 30 firmantes en los primeros siete meses de este gobierno ha habido 16 que también es una cifra escandalosa y que si no hay seguridad para los firmantes difícilmente habrá nuevos firmantes pero con todo y eso se ha producido una reducción del 46% tranquilo continúe señor ministro trataré de hacerlos muy rápido porque son respecto de tres inquietudes importantes planteadas todas son importantes pero que quisiera destacar y para no fatigarlos por lo tanto el recorte del presupuesto por los 800 mil millones todos supieron en su momento porque públicamente lo reconocí y lo expliqué a que obedecía esa reducción en un momento en que el gobierno necesitaba recursos para adelantar programas sociales y entonces en un consejo de ministros empezamos a buscar entre todos y este puede aportar 150 mil millones el otro puede aportar 200 mil millones revisamos del ministerio la posibilidad de aportar 800 mil millones pero era un aporte que tenía y era lo que estaba acordado una restitución de un lado que no afectaba programas esenciales de las fuerzas pero de otro lado que tendría digámoslo así un reintegro y ahora en el proyecto de ley sometido a consideración del congreso de adición presupuestal para el ministerio de defensa se han asignado un billón 244 mil millones es decir inclusive 300 mil millones más de lo que nosotros cedimos el año anterior y de esos billón 244 mil pues hay un componente que va para el incremento salarial para asignación de de retiro para pensiones para erradicación 150 mil millones que se adicionan al ministerio de defensa para erradicación de cultivos de uso ilícito para bienestar la bonificación el incremento del 5% sólo el 5% y eso representa 73 mil millones aumentarles el 5% a los soldados regulares infantes de marina auxiliares de policía que tienen lo saben ustedes una bonificación en la prestación de este servicio obligatorio del 30% que el decreto autoriza llegar hasta el 50% y que estamos empeñados en que se llegue durante este gobierno al 50% lo más pronto posible inclusive tener la posibilidad de crecer mucho más como algunos han planteado la posibilidad de un mínimo pero sólo el 5% equivale a 73 mil millones de pesos el incremento del 1% a caja honor para el subsidio de vivienda que estaba en el 3% y ahora se incrementa al 4% y una importante inversión porque esta es una inversión en nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública en materia de bienestar gratuidad en la matrícula para alumnos en las escuelas que eso implica 13 mil millones de pesos no les voy a leer todas las cifras pero si estos conceptos que son importantes porque el gobierno está igualmente comprometido con el bienestar con el mejoramiento de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que se sacrifican por nuestra seguridad y muy pronto estoy terminando la revisión de la política de bienestar para la fuerza pública con énfasis en las bases policiales y militares que pronto vamos a divulgar también en lo que se establece todas las áreas y es verdaderamente amplia a las que tiene que dirigirse esta política de bienestar para alfabetización hay 28 mil 715 soldados profesionales e infantes de marina que no tienen título de bachiller y algo en lo que está empeñado el presidente ¿cuál es el futuro de estos soldados cuando salen de las fuerzas? seguir con las armas que es lo que aprendieron pues entonces darle la posibilidad no sólo de terminar unos de alfabetizarse hay analfabetas en la fuerza pública colombiana pero también la posibilidad de que alcancen los grados de educación básica y media becas para pregrados ya es educación superior para soldados profesionales infantes y patrulleros 10 mil millones para la gratuidad de la incorporación como soldado profesional o como infante para la incorporación de patrulleros para el mantenimiento de la infraestructura y equipos hospitalarios en establecimientos de sanidad para la ampliación de la cobertura de defensa técnica en el sistema penal acusatorio en la ampliación que el fondo de defensa técnica Fondetec del ministerio de defensa tiene que desarrollar otros 10 mil millones para convenios con el ICTEX para veteranos viudas huérfanos e hijos menores de 25 años de veteranos pensionados por invalidez más o menos 1040 beneficiados en el cuatrienio y hay que ampliarlo convenios con ICTEX vivienda para veteranos que tengan pensión de invalidez obtenida por acción directa de ataques de grupos ilegales que se encuentren registrados en el CISBEN alojamiento y baterías sanitarias para soldados construcción de alojamientos en las escuelas para soldados profesionales ampliación de la escuela de suboficiales mantenimiento de las escuelas para soldados profesionales mantenimiento de las escuelas para suboficiales para suboficiales por primera vez en lo que además hay una gran alegría en el ejército y en las fuerzas militares empezar las bases para un centro recreacional para soldados y que esperamos no uno sino dos con esta adición que empecemos a desarrollar las bases probablemente uno en la costa atlántica otro en el meta sostenimiento y recuperación de la infraestructura de habitabilidad y saneamiento básico alojamientos de infantes de marina regulares infantes de marina profesionales comedores ranchos de tropa cámaras de tripulación para la armada para la fuerza aérea alojamiento comedores y ranchos de tropa mantenimiento de colegios seis colegios para niños fortalecimiento de la infraestructura de alojamiento y áreas de servicios básicos en la policía nacional mantenimiento a las instalaciones fortalecimiento de la unidad nacional de diálogo y de mantenimiento del orden bienestar del personal de apoyo de despliegue operacional mantenimiento de viviendas fiscales los 800 mil millones del año pasado son ahora un billón 244 mil millones y de esos una buena parte para el bienestar en lo que estamos comprometidos y vamos a sacar adelante porque los hombres y las mujeres de las fuerzas militares y de la policía tienen que vivir con dignidad ellos ministro ministro para que cierre señor ministro continúe me voy extrovertiendo tal vez porque generalmente hablo poco pero decían ahora respecto del debilitamiento de las capacidades de las fuerzas militares en realidad el sistema integral de defensa nacional que es una construcción hecha por las fuerzas militares por años y que no había sido atendida que conste no había sido atendida de la que hace parte también estos aviones las aeronaves de superioridad aérea a la que ahora se refirieron pero que no es solo eso el fortalecimiento de las capacidades para el sistema integral de defensa nacional con ese mismo COMPES 4078 y el CONFIS que se había aprobado en el 2022 total de elementos adquiridos tuvieron una inversión de alrededor de 5.2 billones de pesos entre los contratos que se realizaron de gobierno a gobierno para adquirir equipos de fuerza aérea y del ejército contrato interadministrativo entre Armada de Colombia y Cotecmar que se firmó el 22 de noviembre del 2022 equipos de artillería autopropulsada por un costo total de 406 millones de dólares la fuerza aérea para reemplazar el obsoleto sistema de defensa antiaérea con el que cuenta el país 222 millones de dólares para la Armada de Colombia a través del convenio interadministrativo entre la Armada y Cotecmar para construir una plataforma estratégica de superficie una patrullera oceánica y un buque de apoyo logístico por 2.1 billones de pesos en fin y todavía en la discusión por una circunstancia aprovechado este tema de no haber logrado un acuerdo final en la prenegociación con las aeronaves de superioridad aérea el año pasado entonces el presidente Gustavo Petro dio una instrucción este estudio es de hace unos años ¿por qué no aprovechamos también como recomendaba tal vez algún exministro de defensa ¿por qué no aprovechamos estas circunstancias para definir cuáles son las reales necesidades hoy de defensa del país? estudio que debe ser muy pronto sometido a la consideración del presidente y que después de acuerdo con esas conclusiones se adoptará la decisión correspondiente tendría mucho para decirles sobre temas de bienestar de fuerza pública que están ya en ejecución en ampliación en desarrollo para no desconocer todos los importantes planteamientos del senador Pérez el tema de la extorsión y particularmente la extorsión carcelaria que es una realidad es de mucha gravedad y de mucha gravedad igualmente por décadas este no es un problema del gobierno pasado ni del antepasado es de décadas y que entonces tenemos que asumir y en ese tema estoy precisamente con el ministro de justicia por otra circunstancia no sólo este de la extorsión desde las cárceles para llegar a hechos tan escandalosos como el de este señor alias Over con su video de esta semana que además ha ocurrido en otros lugares con otros personajes similares sino también en la necesidad de que las estaciones de policía no sean destinados como sitios ni las militares como sitios de privación de libertad que además con bastantes necesidades que hay de hombres en la fuerza pública tener destinados a actividades que no les corresponden custodiando personas privadas de libertad no puede continuar y que venimos haciendo una especie de censo con administraciones municipales con alcaldías que están en el interés de construir centros penitenciarios con colaboración del ministerio de justicia como podemos avanzar en ese punto que también inclusive en la política senador habíamos si me permiten un minuto más con esto en la política se había dicho expresamente combatir el delito de extorsión buscando obligar el control social que las organizaciones ejercen sobre las comunidades a partir de este delito se desarrollarán acciones de investigación judicial para la desarticulación de estas organizaciones armadas ilegales además y en coordinación con el ministerio de justicia y del derecho INPEC y el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones se implementarán acciones de prevención contención y persecución de este delito que se originan mayoritariamente desde los centros penitenciarios la respuesta precisa a la inquietud planteada por usted bueno desafortunadamente no más tiempo las empresas petroleras tenemos esa preocupación ahora lo señalaba un senador tenemos en el ministerio un viceministerio dedicado con una dirección también en ese viceministerio dedicado a trabajar conjuntamente con esas empresas en buscar solucionar problemas de seguridad mañana mismo asumo yo en la reunión con las petroleras y con la asociación colombiana de petróleos la reunión para avanzar en esa dirección sabemos lo grave que hay en Arauca en Putumayo en Caquetá y que tiene que abordarse ese problema y vamos a asumirlo lo voy a asumir de manera directa con estas empresas petroleras para no volver a pedir otros dos minutos quiero simplemente repetir la gratitud con el senador Luna con el senador Pérez con el senador Uribe con todos los senadores que han intervenido de la oposición de la coalición de gobierno independientes todos los que han intervenido porque gracias a este debate han permitido que presente un panorama más o menos amplio de lo que estamos haciendo al frente del Ministerio de Defensa que pretendemos procuramos no salir todos los días en los medios yo en realidad soy más bien escurridizo y lo saben los medios de comunicación pero es la oportunidad importante en este escenario tan importante fundamental para la democracia de poder expresarles a ustedes lo que hacemos lo que queremos hacer lo que estamos proyectando y en lo que tenemos el absoluto compromiso para que Colombia sea una potencia mundial de la vida muchas gracias